Hola que tal, yo soy David y bienvenido a Balonero MX. Marion Reimers es una de las comunicadoras más conocidas y populares del medio deportivo en nuestro país. Su preparación y conocimientos me parece que nunca han estado en tela de juicio, sin embargo, con todo lo anterior mencionado, también es cierto que parte de su popularidad es por su gran cantidad de detractores, quienes no importa qué haga, no estarán 100% conformes con su manera de trabajar. Su carrera en los últimos años ha estado llena de polémicas y hoy viene de la mano de una nueva. La tarde del 3 de noviembre se llevó a cabo la jornada 6 de la Champions League. Ella junto con una mesa de especialistas llevaban a cabo el programa Todos Somos Técnicos para la cadena TNT Sports, misma que tiene los derechos de este torneo europeo. La polémica comenzó por esta diferencia de opiniones que tuvo la comentarista ya mencionada y el conductor Omar Cerón. Tampoco queramos hacer polémica barata de lo que sea esto, o sea... Perdóname, ¿tú veniste a esta mesa? ¿Veniste a esta mesa? ¿Qué me estás diciendo? No me faltes al respeto. No, no te metas. No te metas. No me faltes al respeto. Si no me gustan, no te metas. Querías beca desde el inicio del programa, ¿no? ¿De qué? No, yo no te falté al respeto en ningún momento, en ningún momento, en ningún momento. Y si lo tomas así, no es... No me faltes al respeto. No sé ni qué te dije. No me faltes al respeto. ¿Cuál? Oye, le estás faltando al respeto a la producción, a todo el mundo. No sé ni por qué me estás diciendo eso. Está bien, está bien. No lo sé ni por qué me estás diciendo eso. No, lo que tú digas. Lo que tú digas. No lo sé. No entendí. No entendí, te lo digo de buena manera. No entendí. ¿Qué les parece si vamos a la calaverita de Erling Prout? Jalan. Nunca. Eh, disfrútela. La manera en cómo le habló la conductora a Cerón fue lo que hizo estallar las redes sociales, ya que pese a sus repetidas acusaciones de falta de respeto, la gran mayoría del público no vio tales. El clip se popularizó tanto en distintas plataformas, pero lo que casi nadie se dio cuenta es que durante el siguiente segmento, los micrófonos de los conductores seguían abiertos y se alcanza a escuchar a Omar Cerón como aún estaba muy confundido por la manera en cómo reaccionó su compañera diciendo lo siguiente. Después de que se hiciera tendencia a este tema, salió a dar su opinión el conductor Adrián Marcelo, quien por si no sabían, tiene pasado en el medio deportivo al ser ex comentarista en la cadena multimedios. Este personaje también es conocido por hacer comentarios polémicos sin ningún tipo de filtro que lo acompañe, tanto así que en las mismas transmisiones que comentábamos hacía chistes sobre temas como una supuesta infidelidad de Uriel Antuna, el incidente de Salvador Cabañas o temas más delicados como los feminicidios. Con toda la carta de presentación de ambos personajes dicha, así fue como inició todo. El comediante, conociendo la situación del analista en cuestión, publicó el siguiente comentario en su cuenta de Twitter. Reimers despierta mis instintos más misóginos. Para después publicar este otro. Que Marion Reimers narre partidos de fútbol y aparezca en programas de deportes solo le va a cerrar la puerta a mujeres que quieran hacerlo. Definitivamente esto dio mucho de qué hablar y obviamente el mensaje fue leído por la comentarista de TNT Sports quien no se limitó en contestarle al ex comentarista. Qué peligroso que existan hombres que se animen a confesar su desdén por las mujeres así, públicamente y a sabiendas que no pasa nada. Aunque así al menos sabemos el tipo de hombre con el que nos encontramos en las calles cuando te veamos. Después la narradora le dio unos pequeños consejos a la gente que estuvo del lado del comediante con el siguiente mensaje. Amigos, si una mujer les despierta su misoginia más profunda, les aconsejo unas cuantas cositas. Número 1, vayan a terapia. Número 2, dejen de escupirlo por ahí, da lástima y lo peor, es peligroso. Número 3, la culpa no es de la mujer, es de cómo los educaron, por ende. Número 4, vuelvan al primer punto. Si conocen a gente que ofrezca terapia, por favor usen este tuit para dar sus recomendaciones, seguramente a muchos les ayudará. Vamos, ustedes pueden. Esto definitivamente provocó miles de opiniones, algunas buenas y otras no tanto. En esto van temas más delicados como el tema del machismo y feminismo, pero una gran parte de la gente que opinó con respecto a este tema argumentan que no es un tema de género y que así como se le critica a Marion Reimers, también se le hace lo mismo o hasta más duro con personajes masculinos como Raúl Orbañanos o incluso Álvaro Morales. En medio de todo esto, los últimos dos personajes mencionados también fueron tendencia por cómo los involucraron a esta plática cuando en realidad ellos no tenían nada que ver. Y eso fue todo por hoy, recuerda que para seguir informado con todos los temas más importantes que engloben a la Liga MX y a nuestros compatriotas mexicanos en el extranjero, no olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube, activar la campanita de notificaciones y seguirnos en nuestras redes sociales como Facebook y Twitter que aparecen en pantalla. Ahora sí me despido, yo soy David y nos vemos hasta el próximo video. Adiós.